¿Qué es el misterio de los paisajes sonores que arrancan en las mesas? Una gota de lluvia, bueno, muchas gotas de lluvia en el Jardín Botánico de Córdoba, pero quería explicitarlo porque, sobre todo como forma de agradecer la cortesía de estos archivos sonoros, de estos paisajes que forman parte, tanto los que se lanzarán hoy y se han lanzado como mañana, de los archivos de Huesca Sonora y Andalucía Sunscape, que son dos de los tres proyectos que se van a presentar en esta mesa. Comenzamos muy rápido, simplemente una brevísima introducción, es decir que, bueno, comenzamos la mesa que lleva por título Desmaterializaciones del Espacio, en la que vamos a presentar los proyectos de arquitecturas de la memoria, Huesca Sonora y Andalucía Sunscape. Es una mesa que nos sitúa en un contexto específico, que es el contexto del patrimonio, sí, en un contexto concreto, que es el del patrimonio inmaterial, en la medida en la que son tres estrategias de conservación y de activación del patrimonio y del territorio, dicho de una manera como muy general. Se trata de prácticas de exploración, de investigación, de experimentación, pero también de divulgación social, que giran o que orbitan en torno alrededor de la construcción simbólica, emocional, afectiva y sensorial de los espacios comunes. En este sentido, creo que mientras que a lo mejor en otras mesas de presentaciones de proyectos las asociaciones que pueden surgir entre las experiencias contadas puedan ser más, o sea, pueden operar más relaciones a lo mejor de complementariedad o de contraste, yo creo que en este caso, y diría que para muy bien, estamos ante tres propuestas como muy alineadas, en las que a priori hay muchos puntos de contacto y muchas conexiones. Son tres proyectos que a nivel de herramientas y de contexto trabajáis con la lógica del archivo, implementáis cartografías, son proyectos de negociación y de exploración del territorio y con un especial cuidado a lo rural. Proyectos que trabajáis con memoria colectiva, con patrimonio sonoro, con oralidad y proyectos además que ejercitáis formas narrativas discontinuas y no lineales. En ese sentido, diría que por enmarcarlo a nivel de capas y de ejes temáticos que van cruzando, que se van superponiendo dentro de estas dos jornadas del encuentro, yo creo que es especialmente interesante porque esta mesa ejemplifica desde el punto de vista del ejercicio y la práctica cultural, creo que muy bien, primero, muchas de las ideas lanzadas por Joan Nogue esta mañana y lo conectan muy bien con la ponencia de mañana de la apertura de Ingrid Guardiola, que llevará por título El espacio público como interfaz. En el sentido de que, como Joan Nogue, son proyectos de reemocionalización del espacio y a su vez sois tres proyectos que estáis cuestionando los procesos de mediación tecnológica y cómo ésta afecta a la construcción simbólica y a la resignificación de los espacios compartidos y a la memoria de los mismos también. Entonces, nada, esta es una breve introducción. Voy a decir también dos notas prácticas también a nivel de organización del programa. Una, que los tres proyectos están presentes dentro del espacio de exposición de la nave de Intermedia, y creo que muchos de ellos, bueno, casi todos la habréis visitado ya, si no os animo a hacerlo mañana, que estará también abierta todo el día, desde las 10 hasta las 7 y media, y ahora seguirá abierta hasta las 9 que acabemos con el karaoke de Anto. Y también un recordatorio, en la app del encuentro hay un botón que hemos llamado Participa, que es una encuesta para que, bueno, una pregunta colectiva. Hoy hemos lanzado una pregunta muy sencilla, que es que digáis los dos conceptos que os sugiere, o dos ideas, o dos palabras, o una palabra que os sugiere, o que os evoca el término espacio público, con la idea de hacer un mapa de conceptos. Y mañana lo visualizaremos, a ver qué mapa conceptual queda, y lanzaremos una segunda pregunta dentro de ese botón de Participa. Entonces, nada, empezamos ya. Comenzamos con el proyecto, bueno, lo primero, daros las gracias, para mí un placer increíble y un honor poder presentar esta mesa y estar con vosotros. Comenzamos con el proyecto de Arquitecturas de la Memoria, que es el proyecto que presentará Alfredo Miralles. Alfredo es gestor y productor cultural, artista y docente. Trabaja desde 2009 en el Aula de las Artes de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente dirige el proyecto Conjuntos, que es un proyecto de arte y nuevas tecnologías, un proyecto laboratorio en el cual creo que se enmarca o sirve de paraguas al proyecto Arquitecturas de la Memoria que presenta hoy. La práctica a nivel de gestión y a nivel artística de Alfredo se basa sobre todo en las conexiones entre creación artística y acompañamiento pedagógico y mediación. En este sentido, además, Alfredo es un amigo y un colaborador de Cultura y Ciudadanía. El año pasado formo parte del comité académico en el encuentro que dedicamos precisamente al tema de la mediación. Y nada, sin más, cuando quieras, empezamos. Gracias. 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 Buenas tardes. Yo vengo a presentar el proyecto Arquitecturas de la Memoria, que es un proyecto que ha desarrollado la Universidad Carlos III de Madrid en Garrovillas de Alconetar, que es un pueblo de Cáceres, gracias al apoyo de Art4Chainz de la Fundación La Caixa. Gracias. El principal objetivo de este proyecto era generar espacios de encuentro intergeneracional, vehiculando la memoria colectiva a través de las artes escénicas. Durante aproximadamente un año y medio, el equipo del Aula de las Artes estuvimos desplazándonos a este pueblo de Cáceres para trabajar procesos comunitarios a través del arte con distintos colectivos que ya estaban allí. El colegio, trabajamos con el instituto, con la residencia de mayores. Estuvimos también trabajando con la Asociación de Personas con Diversidad Funcional, la Asociación de Damas de Casa, que en este pueblo es toda una institución. Y, bueno, pues durante este tiempo desarrollamos un programa de actividades, de las cuales estáis viendo algunas imágenes detrás de mí. Cuando terminamos este proceso, y sabiendo lo difícil que es decir adiós a una comunidad cuando acaba un proyecto, estábamos estudiando de qué maneras vertebrar una sostenibilidad de ese proyecto. Y entonces apareció un segundo proyecto al que quiero hacer mención, y que ya Rafa ha introducido, que es Conjuntos. Es el proyecto de Arte y Tecnología de la Universidad Carlos III de Madrid, que desarrollamos gracias al apoyo de la Fundación Daniela y Nina Carasso. En este contexto lo que buscamos son espacios de encuentro y diálogo interdisciplinar. Básicamente generamos laboratorios en los que tratamos de que artistas e ingenieros, o futuros ingenieros, porque trabajamos, claro, con personas en formación, puedan desarrollar proyectos colaborativos. Uno de estos laboratorios se llama Dispares, que precisamente, pares distantes en su área del conocimiento. Entonces, juntamos en este caso a una persona de ingeniería de sistemas audiovisuales, con especialidad en telemática, esto lo tengo que decir de memoria, y un artista que trabaje con el tema del arte público, que en este caso soy yo y por eso estoy presentando aquí el proyecto en nombre de ambos. Y bueno, durante un tiempo estuvimos dando esta posibilidad de continuidad al proyecto, diseñando esta idea de una cartografía interactiva, con realidad aumentada por geolocalización. La realidad aumentada, por si alguien no la conoce, aunque cada vez vamos a estar más familiarizadas con ello, porque es una tecnología que ya está bastante implementada, da la posibilidad de superponer una capa de información digital a la realidad matérica que existe y que percibe en nuestros sentidos. Entonces, a través de la pantalla del smartphone puedes interactuar con elementos no tangibles, como lo llamaba Rafa, pero que forman parte de alguna manera de la poética de un espacio o de la información que un objeto nos da, aunque no esté en su fisicalidad, en su materia. Entonces, pues bueno, un poco pensando en los recuerdos como algo indisoluble de los espacios en los que se originan. Como nos pasa a todas que vamos a una plaza y de repente recuerdas que ahí tu padre te enseñó a montar en bicicleta. Es como un recuerdo que el propio espacio público te devuelve. Hay, de alguna forma, como una escritura de la memoria colectiva en estos espacios públicos que, en el fondo, son los que vertebran nuestra vida en común. Entonces, bueno, antes de seguir, y como estamos hablando de mapas, y yo siempre digo que cuando un artista habla de algo quizás es mejor recurrir a él, porque es más elocuente que lo que tú puedas contar sobre ello, os voy a leer un pequeño extracto de El Cartógrafo, una obra de Juan Mayorga. Dice, Un mapa es arte tanto como ciencia. Hasta que los dibujamos, los lugares dan miedo. Cuando los hemos dibujado y el camino que lleva hasta ellos, solo entonces nos sentimos dueños del lugar. Dibujado con todo detalle. Este mapa no dice nada sobre el mundo, pero lo dice todo sobre el mundo para el que fue dibujado. En cada mapa está el mundo que lo dibujó. Los franceses fueron los primeros en entenderlo. Francia es el mapa de Francia. El mapa crea Francia. Borra las diferencias. En la escuela, colgada de la pared, Francia en un solo color. Para que el niño aprenda de quién es súbdito. Este mapa es el triunfo de la razón y del rey. El mapa hace visibles unas cosas y oculta otras. Da forma, deforma. Si un cartógrafo te dice, soy neutral, desconfía de él. Si te dice que es neutral, ya sabes de qué lado está. Un mapa siempre toma partido. Hay un último extracto que voy a leer un poco por la situación actual que estamos viviendo, porque creo que también arroja luz poética. Dice, en la mesa de los poderosos siempre hay mapas. Mapas que exhiben para asustar y mapas secretos que jamás muestran. Mapas llenos de delirios y mapas viejos que empuñarán para llamar a la guerra. ¿Cuántas catástrofes han dado comienzo en un mapa? Buenos tiempos para el cartógrafo, tiempos difíciles para la humanidad. Juan Mayor Gadixit, repito por si... Bueno, entonces, tenemos el concepto de mapa, el concepto de interacción, ¿no? y esta posibilidad de generar mediante las nuevas tecnologías un trabajo sobre la memoria que no esté conectado con la arqueología hacia el pasado, sino que verdaderamente nos ayude a traer la memoria al tiempo presente y sobre todo acercarla a las nuevas generaciones. Me he olvidado totalmente de que tenía una proyección que, por cierto, no es esta, pero bueno, no, no es esta, lo voy a dejar directamente correr, perdonad. Entonces, decía que teníamos la posibilidad de mediante las nuevas tecnologías generar esta aproximación a las nuevas generaciones. Y aquí es donde aparece una de las nociones importantes de este proceso, de este proyecto, que es la gamificación, la jugabilidad. Hemos generado una app que es, en el fondo, un videojuego. Y, bueno, está diseñada bastante a la imagen de Pokémon GO, que no sé si la conocéis, pero es una aplicación, seguro que a nada que tengáis y que sobrines de DC, pues habéis visto a los niños ir al espacio público a cazar Pokémons. La usabilidad de nuestra aplicación es bastante similar, pero la propuesta es invitar a los usuarios a salir al espacio público y cazar recuerdos de sus mayores que están vinculados al espacio. Mira, ahora sí estamos por aquí. Voy a ir pasando. Bueno, esto es un poco lo que os he contado. Vale. Entonces, la idea de que usemos esta app como una posibilidad de generar una interfaz de la cultura gaming para que las personas más jóvenes se interesen en estos contenidos que tienen que ver con la memoria colectiva, con los relatos orales, y ahí es donde aparece la segunda de las variables que nos parecía importante contemplar a la hora del diseño de esta aplicación, que es la oralidad. Estamos también muy acostumbrados a interponer una imagen entre nosotras y el mundo. Entonces, bueno, pues cuando fotografiamos algo que nos interesa, siempre tenemos como la pantalla del smartphone delante. Entonces, para favorecer una nueva relación o una manera diferente de relacionarse con la tecnología para estos jóvenes que la usen, la propuesta que tiene la app es como utilizar solamente elementos auditivos para que los ojos estén efectivamente puestos en el paisaje y en la configuración urbana que tienen delante, en el espacio público, al fin y al cuartas. Bueno, esta es una captación de la aplicación. Como veis, nuestro personaje, Alvarillo el Conejillo, va por la ciudad desplazándose mediante el GPS de tu teléfono, se va desplazando a la vez que tú y cuando encuentra un recuerdo aparece como una chincheta en la que puede pulsar para escuchar esa historia. Y estas historias que escuchamos, las oímos y tenemos el cuerpo y la mirada en el espacio urbano. Eso para nosotros era importante conservarlo de alguna manera. De la misma forma que cuando vas caminando por una localidad y un vecino de ese barrio o de ese pueblo te acompaña y te va contando historias, la app también te acompaña en un paseo pero no se interpone nunca entre tú y ese espacio. También estamos interesados en que sea la propia comunidad la que genera su relato colectivo en torno a su memoria. Son historias en primera persona. Hay otras aplicaciones que han trabajado también con esto. Aquí por ejemplo en Usera hay una que se llama Story Walker que trabajó Fernando Sánchez Cabezudo en la que hay actores que recrean estas historias. Nosotros le dábamos mucha importancia a que la app recogiese todo ese proceso comunitario que habíamos vivido. ¿Cómo voy de tiempo? Pues que pensaba que la cuenta trasera era para mí pero es la general ¿verdad? Sí. Te quedarían como cinco minutos ¿no? Ah, vale, vale. Menos. ¿Dos minutos? ¿Dos minutos? Ah, vale. Para que quede tiempo al final, sí. Claro, entonces paso. Es que perdonad porque pensaba que iba a ser una... Bueno, estos son los objetivos generales del proyecto que más o menos hemos comentado ¿no? Pues contribuir al diálogo intergeneracional, trabajar sobre la memoria colectiva como una fuente de patrimonio. Uy, perdonad. Y dar valor a la comunidad mediante la generación de su propio relato, que es justo lo que estaba diciendo. Y también, bueno, como comentaba Rafa, pues ver cómo las narrativas transmedian pueden ayudarnos de alguna manera a generar, bueno, pues nuevas experiencias y nuevos retos para los artistas. Eh, a ver... Y luego por último, pues nada, simplemente contaros que tenemos aquí un stand, como también ha dicho Rafa, en el que estamos muy interesados en seguir desarrollando este proyecto. Eh, nosotros hemos hecho el desarrollo para este pueblo de Garrovillas, pero ahora es una herramienta, esta app, que puede aplicarse en distintos territorios. Entonces, estamos hablando con todos vosotros para conocer vuestros proyectos. Muchos de vosotros que venís interesados por el espacio público, además trabajáis sobre la memoria y, de alguna manera, como que eso nos está permitiendo tener acercamientos. Veo como muchas caras, precisamente, de las que he estado hablando. No dudéis en acercaros y ver cómo esta herramienta puede ser útil para vuestros propios proyectos, que a lo mejor no tienen la capacidad de desarrollar una app de geolocalización, pero nosotros hemos tenido este trabajo y ahora estamos en el proceso de ponerlo a disposición de la comunidad. Y, bueno, hasta aquí, luego, si hay alguna pregunta, pues seguimos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Y seguimos con Juan. Juan Cantizani, que viene de Lucena, de Córdoba. Juan es productor y gestor cultural y también comisario. Tiene una amplia trayectoria en el desarrollo e impulso de proyectos expositivos, en la curadoría también de exposiciones, de conciertos y también intervenciones en el espacio público. En ese sentido, digamos que los ejes fuerza de su trabajo a nivel de investigación y experimentación son la escucha, la dimensión perceptivo-espacial y el papel de la subjetividad. Además, bueno, en el 99 crea un colectivo artístico Weekend Prompt, desde que habéis desarrollado múltiples proyectos como Mase, como Radio Ciudadana Lucena, Science Experiment y Andalucía Sunscape, que nos presenta hoy. Pues muchas gracias, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a vosotros. Enhorabuena por estas jornadas que son realmente increíbles. Hay muchísimos proyectos que son realmente interesantes y para nosotros es un placer estar aquí. No sé si se me oye bien. Yo voy a poner, puesto que el proyecto, ya estáis escuchando algunos sonidos, puesto que el proyecto es sonoro, es un archivo, básicamente, que se puede consultar online y que nació en el año 2008. Ahora, después de escuchar estos sonidos, hablaré un poco de ello. Pero, básicamente, ya que es un proyecto sonoro, invito a que escuchemos los sonidos que alberga este archivo. Al mismo tiempo voy a ir pasando algunas imágenes que corresponden a lo que escuchamos. a lo que escuchamos. Amén. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El atumero, 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 el atumero. Atumero los tumieles, se cortan las prensas del atumero, y alberta las prehones del atumero. Sioloro aloca a unidad a la tierra. ¡Horama! ¡Ha! ¡Pregoná! ¡Gracimos con los de los de la iglesia! ¡Nos vemos en el síndrome! ¡Cabón de rubilón y el chico! ¡Cabón de cabildo y el chico! ¡Negro! ¿Cómo lo haces pasado? ¡Yo no soy brutal! ¡Cujara, no soy brutal! ¡Cujara, no soy brutal! ¡Cujara, no soy brutal! ¡Yo no soy brutal! Gracias por ver el video. 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 Bueno, la que nosotros venimos a ver el video. Antes de empezar a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , estamos. estamos volcando. Gracias. que ahora. que hemos grabando. en las distintas localizaciones. fotografías. y en las distintas localizaciones. Y en las distintas localizaciones. las piezas de las piezas de la página. Esta, por ejemplo, es la página que se corresponde con el video que hemos visto. que era el Canfranero atravesando el puente de la Peña. Bueno, ahora mismo tenemos alrededor de... ¿Esto ya no es? Espera. Ahora mismo tenemos alrededor de 40 entradas, 40 páginas más o menos, unos cerca de 200 sonidos. Fotos alrededor de 600 y unos 30, 34, me parece que estamos más o menos ahora, vídeos. Un poco para que os hagáis una idea del volumen del archivo, ¿no? Digamos que las diferentes etapas del proyecto también han tenido que ver con... sobre todo el arranque, ¿no? Con la financiación, que es un aspecto interesante también, ¿no? Nosotros teníamos un poco el deseo de hacer un mapa de sonidos de Huesca y bueno, tuvimos la suerte de tener una pequeña aportación de las ayudas de investigación del Instituto Estudios Alto Aragoneses, con la que arrancó un poquito el proyecto. Unos años después, en 2015, recibimos también otra pequeña ayuda y hasta 2018, pues básicamente lo hemos mantenido, Fernando y yo, pues con nuestro trabajo y con nuestra propia financiación, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en 2018 nos invitan a participar en la exposición La Memoria del Territorio dentro del programa Visiona de la Diputación Provincial de Huesca y ahí realizamos una pequeña instalación también a partir de nuestro propio archivo. Hacemos una reinterpretación de nuestro propio archivo en forma de instalación con un montaje de vídeo y digamos que fue un impulso también interesante para el proyecto porque digamos que se introdujo también en otro... empezó otro recorrido más vinculado con la creación artística. Esto sucedió, pues más o menos, en 2018, el año pasado. Entonces, un poco lo que también os queríamos contar es que, sobre todo, el trabajo gira a través de estos paseos sonoros, ¿no? Nuestro método de trabajo son estos paseos sonoros que nos planteamos. Nos planteamos una serie de destinos vinculados con estos hilos temáticos que os hemos comentado un poco y muchas veces tenemos claro que vamos a ir a grabar un determinado acontecimiento, una celebración, algo que sabemos que sucede el canfranero que pasa a las 11 y 10 por encima de ese puente. Muchas otras veces vamos a grabar simplemente atmósferas en espacios que nos interesan, atmósferas de la naturaleza, pero casi siempre nos ha sucedido a lo largo de estos años que en estos paseos sonoros, en ese habitar esos espacios buscando las huellas, nos íbamos encontrando cosas. Cosas que derivaban esos paseos hacia otros lugares, ¿no? Entonces, nos gusta un poco decir que el mapa sonoro, que Huesca sonora tiene algo entre lo previsible y lo incierto, ¿no? Que es un poco nuestra experiencia en el proceso de trabajo. Bueno, también os queríamos contar, yo creo que es un poco evidente con los vídeos que hemos visto, que lo que más nos interesa a nosotros es un poco ese encuentro, ¿no? Esa confrontación entre un lugar y su imagen sonora, ¿no? Un poco lo que nosotros tratamos de explorar son esas conexiones. Estamos haciendo un archivo, es un archivo vivo que sigue alimentándose, pero pensamos que un poco tal vez lo que más singulariza este proyecto es esa vocación de reinterpretarse a sí mismo, ¿no? Un poco de generar un trabajo a partir de los propios materiales que vamos creando. Me gustaría que veiéramos otro vídeo que es un poquito diferente al que hemos visto. Esto es una noche de San Juan. A ver... Espera... A ver... A ver... A ver... A ver... Amén. 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 Un otro ejemplo un poco distinto del que hemos visto primero, este sí que está más vinculado un poco con todo el tema del patrimonio y un poquito más centrado en la mirada etnográfica de nuestro trabajo. Ahí sí que estuvimos grabando una noche de San Juan en San Juan de Plan, en un pequeño valle del Pirineo, donde realizan este ritual que forma parte además junto con otras celebraciones relacionadas con el fuego en la noche de San Juan de Patrimonio Inmaterial Unesco desde hace poquito tiempo. Y bueno, digamos que serían dos ejemplos un poquito distintos del tipo de interés de nuestra mirada, que va un poco dirigida hacia lo etnográfico, pero siempre aportando un poco esta mirada un poco más de experimentación con el sonido. Bueno, un poco, si queréis saber más cosas, también estamos nosotros en un stand en la plaza pública y estaremos encantados un poco de atenderos ahí, de contarlos un poquito más. Tenemos tiempo, ¿no?, para una pregunta o un comentario, alguien que se anime a preguntar algo, a comentar o a lanzar alguna idea sobre los tres proyectos. Hola, buenas tardes. Enhorabuena a tres. Hola, sí. Y efectivamente como una mesa muy coherente, con proyectos muy alineados. Mi pregunta es para Alfredo, al varillo el conejillo. Y es, habéis invitado a las personas que graban los recuerdos para participar en esa aplicación a contar el relato en primera persona. A veces cuando invitamos, si no hay un proceso educativo que enseña a contar ese relato, a veces queda deslavazado, la gente no sabe contarse a sí misma o no sabe contar, ¿no? Mi pregunta es si habéis ayudado a las personas a transmitir su relato a la hora de grabar esos recuerdos. Gracias. Gracias a ti. Pues el proceso comunitario, ya digo, duró más o menos como un año y pico y durante ese tiempo mis traslados al pueblo no tenían como una dirección clara de generar un material de archivo utilizable para una aplicación. Eso surgió un poco después. De manera natural, la gente empezó a invitarme a sus casas a tomar un poco de la matanza, a probar unas magdalenas que había hecho. Estábamos generando lazos para que el proyecto comunitario pudiera estar y parte de la cosa era estar allí, presentes con el cuerpo y en el encuentro y la escucha con esa comunidad. Entonces yo empecé a registrar esas conversaciones que tenía siempre en la cocina o en el salón de una casa. Y los relatos son en primera persona porque es que verdaderamente era esa persona contándome a mí. Mi abuela me contó que en esta plaza que se llama ahora Plaza de Colón, todo el mundo le llama La Laguna porque era una antigua charca. Esto que ahora se llama Casa de la Cultura, donde estáis haciendo la actividad, ese hijo que venís a hacer los de Madrid, los académicos que nos llamaban, pues eso era el antiguo colegio de monjas y allí vivía no sé quién. Entonces siempre me cuentan como mi abuela me contó, yo viví esto, cuando era pequeña jugaba así, estas son las canciones que cantábamos. Por ejemplo, cuando hemos oído el audio del comienzo, la canción de Manolo llevaba al cine, pues ese cine lo llevaba mi abuelo porque tenía un patio en la casa en la que hacía la proyección. O sea, son relatos en primera persona porque básicamente son conversaciones registradas en las que yo me encuentro de repente con la riqueza de ese relato, pero sin el ánimo, como decía Rafa, de generar como un archivo, como algo acumulativo, no, simplemente, de hecho para mí el archivo no tiene sentido si no era para generar ese lazo comunitario. Entonces no les dimos herramientas formales para generar su relato, sino que eran en primera persona y en el tono más o menos que habéis escuchado en la primera. También cuando otras organizaciones se aproximen a esta app que estamos aquí ahora compartiendo, pues a lo mejor hay otras personas que tienen más interés concretamente en cómo se generan los relatos y pueden hacer un trabajo más vertebrado desde ahí. Me parece muy interesante desde luego y nos lo anotamos para estas futuras colaboraciones, para incorporar ese trabajo. Si no hay una pregunta súper breve, tenemos que ser muy, muy, muy puntuales, o sea, que nos vamos a marchar porque ahora concluye la actividad aquí en Casa del Lector. Seguimos en Terrario, hay otra mesa de presentación de proyectos y luego a continuación la cerveza con el networking y el concierto. Bueno, una cosa para, perdonad que sea tan plasta con las cuestiones así organizativas, pero por poner un poco en valor la app que hemos hecho para el encuentro, deciros que primero que hay un acceso dentro de la app a una pieza sonora que se llama Sonópolis, del artista internacional conocidísimo Francisco López, que es una serie de grabaciones de ambientes urbanos realizados durante 25 años, entre el 85 y el 2010, y podéis escucharla, va a estar enlazada hoy y mañana a través de la app. Que también en la app hay un botón que nos lleva a Periscopio, que es la radio que estamos haciendo dentro del encuentro, con un formato más, si se quiere, convencional, o sea, con entrevistas, con música y demás, que han emitido esta mañana programas y lo subirán en breve a iVox y mañana por la tarde estarán también ahí en la entrada de intermedia y lo podéis consultar, o sea, podéis entrar en iVox, pero también podéis acceder a través del app. Y lo último, presentamos nuestro mapa, también como nos ha de envidia, el mapa culturideciudadanía.es, es una herramienta de visualización, de archivo, de visualización, de puesta en valor de todos los proyectos que han pasado por el encuentro, y también una manera de hacer un statement de lo que creemos que es, o de las líneas de trabajo de Cultura y Ciudadanía, de una manera no lineal y fragmentada y que nos parecía interesante y bonita. Así que os animamos a que lo consultéis, está en culturideciudadanía.es, ya hemos cargado a toda Mecha, todos los proyectos que están también en este encuentro, o sea, que está actualizada y os animo a visitarla. Y nada, aquí nos vemos mañana y ahora todos nos vemos en la nave intermedia. Gracias. 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 Gracias.